¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco Y hoy empieza una serie que creo que os va a encantar En este caso va a ser una serie solo de dos vídeos Donde nos vamos a enfrentar Sergi Ram, que es youtuber de baloncesto Y de 2K, que ya lo conocéis, contra Tresco, ¿vale? Y lo que haremos es, primero de todo, un 1 contra 1 en la vida real, ¿vale? Que no sé cuántas veces me lo habéis pedido Y por otro lado vamos a hacer 1 contra 1 en NBA 2K Que será el próximo vídeo Entonces, si queréis que suba ya este segundo vídeo El vídeo de NBA 2K, donde nos enfrentamos Quiero que reventéis el botón de likes, ¿vale? Si yo veo que os ha encantado esta serie, lo más pronto posible Voy a subir el segundo vídeo, la segunda parte Donde nos enfrentamos en NBA 2K Por otro lado, cuando vosotros estéis viendo esto Yo seguramente ya estoy viajando para Estados Unidos, como os conté Entonces voy a intentar montármelo para hacer vídeos Para subir las cositas y tal Y sobre todo, si no me seguís, seguidme en Instagram Donde iré poniendo todo lo que hago Ahora sí, habrá vídeos en YouTube De mi experiencia, de lo que voy haciendo allí y tal Estoy muy ilusionado para compartir este viaje con vosotros Así que disfrutad de este videazo con Sergi Ram Donde nos enfrentamos en 1 contra 1 en la vida real Creo que os va a encantar Así que disfrutad muchísimo del vídeo Escúchame, eso es muy valiente lo que hemos hecho hoy, eh Joder, me cago en la p... ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal Soy Tresco, estoy con Sergi Ram ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo, eh? Hacía mucho que no grabamos contigo Mucho, mucho, mucho Lo han pedido mucho y ya tocaba Entonces hoy traemos un vídeo, como habéis visto en el título, muy especial Donde enfrentar... A ver... Donde enfrentamos Baloncesto Real Contra NBA 2K20 Uh, uh, me gusta, me gusta Eso te gusta, me gusta Esa segunda parte me gusta más que la primera Pero, bueno, bueno Lo que haremos es muy simple Nos enfrentaremos Sergi Ram contra Tresco En Baloncesto Real En 1 contra 1 Y después haremos lo mismo en NBA 2K Sí, sí Quiero que tengas un poquito de compasión en el puto... Pues yo te digo lo mismo aquí, o sea, te lo estoy viendo ahora, aquí Que tengas compasión aquí Quiero que dejéis en los comentarios, antes de que empiece, quién se llevará esta serie Quién se llevará el lanzo Sergi Ram y quién se llevará el NBA 2K Haremos el mejor de tres partidos, o sea, quien gane 2 a 11 puntos Yo voy a dos Sí, vale, perfecto Sí, exacto, uno y dos Muchísima gente ve los vídeos y no está suscrita ¿Qué tienes que decirles? ¿Cómo que tengo que decirles? Porque se suscriban ya, pero ya Que estás viendo esto Si no estás suscrito, vamos a ir a tu casa Vamos a coger tu mano Y te vamos a dar así al botón Y le vas a dar a suscribir Y si no le quieres dar, te cortamos la mano así Pues vale, 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 vale Que paso, ya que estáis ahí debajo, dar un buen like Pues yo, por unos 8.000 mínimo, no me movería la verdad 8.000, mínimo, mínimo 8.000 likes Para que vuelva una segunda parte Enfrentando a Baloncesto Real y NBA 2K Pero lo mejor, en otro reto Que no sea uno contra uno O igual, con más gente O igual, con más gente En un 2x2, en un 3x3 Bueno, no vamos a dejar de enrollarnos Y vamos ya con el partido Hace un frío a menos 25 grados, ¿vale? Hace mucho frío Y vamos a jugar ya porque yo estoy sin manos No vale, no vale, no vale No, 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 no ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Se nos ha mojado la pelota F en el chat ¡Uuuh! ¡Qué buena! ¡Ah! ¡Paale! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! No! No! La épica! No, 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 no! ¡Ahhh! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.